¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en su segmento de entrevista de Puente Libre, la noticia digital. Nos acompaña en esta ocasión el epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria número 2, con sede aquí en Ciudad Juárez, el doctor Alejandro Suárez. El primero de ellos es sobre la alerta que se tiene o sobre los cuidados que está teniendo la jurisdicción sanitaria número 2 por la presencia del virus del Nilo, que ya se detectó un caso en El Paso, Texas. Y bueno, pues esto obviamente alerta o prende los focos amarillos en la ciudad. ¿De qué se trata esta información? Hasta el día de hoy tenemos en vigilancia epidemiológica 18 casos sospechosos y que afortunadamente hemos obtenido un resultado negativo al correr pruebas de laboratorio especiales donde se descarta la existencia de casos de virus del oeste del Nilo en nuestra comunidad. Bueno, esta infección la hemos escuchado mucho, es famosa, pero ¿realmente en qué consiste este virus del oeste del Nilo? ¿Y cuáles son los riesgos o qué le puede causar a las personas que llegan a padecer esta enfermedad? Es una enfermedad viral básicamente dado el origen del virus y se caracteriza porque el paciente presenta fiebre, dolor de cabeza intenso, que en algunas ocasiones, en las menos frecuentes, permite que el paciente desarrolle cuadros neurológicos, es decir, presenta cuadros de meningitis o encefalitis, hay un proceso inflamatorio agudo y severo en aquellas personas donde el virus llega. De ahí la importancia de que si tienen fiebre mayor de 38 a 5 grados centígrados, el dolor de cabeza es intenso, acudan a la valoración médica para evitar alguna situación negativa a la salud. La importancia de eliminar en lo posible la presencia de los mosquitos. Tomar medidas de precaución, como lo es que personas que hacen actividad por la tarde, pues utilicen camisa o camisa, playeras de manga larga, con la finalidad de proteger los brazos y también utilizar pantaloneras para evitar, reducir la exposición hacia las picaduras de los mosquitos. O utilizar bien repelentes, que también ayudan mucho. Bueno, entonces este problema del virus del oeste del Nilo es, podemos considerarlo, esta enfermedad o este padecimiento lo podemos considerar como grave, ¿es fácil que se vaya contagiando, se contagien muchas personas cuando llega a presentarse dentro de una población? No, no es tan grave. Aquí la situación es que el hombre y el caballo son huéspedes incidentales, porque dentro del ciclo biológico únicamente los mosquitos y los pájaros son los que están interactuando y es como el virus está circulando. Por ejemplo, la mayoría de las aves no mueren por la presencia del virus, lo que de ahí que se dice que están dentro de un ciclo biológico donde no hay problema, el problema es cuando llega hacia el caballo o hacia el humano, no es tan frecuente. Ahora bien, se es de preocupación la identificación de casos de dengue, porque ahí el virus del dengue sí da mayor transmisibilidad en la población, porque necesitamos un caso, es un mosquito infectado con el virus del dengue, llega y se alimenta de una persona sana, lo enferma y puede llegar un mosquito sano, se alimenta de una persona que está presentando virus del dengue y hacer la cadena de transmisión. Entonces, para el caso del virus del oeste del Nilo, es necesario que el mosquito se alimente de aves infectadas, no de humanos. Bueno, pero casos de dengue en Juárez no. No, afortunadamente no tenemos casos de dengue en Juárez, los que se han registrado son de gente que ha viajado a algún lugar donde hay circulación de dengue, como podría ser a los estados de Sinaloa, en Veracruz, donde se ha visto que año con año se identifican casos de dengue. Y otro tema que ha causado mucho, ha llamado mucho la atención de la gente, es la enfermedad del ébola, una enfermedad que está ahorita lamentablemente afectando mucho en algunos países, sobre todo en África. Pero sabemos que en México no hay presencia de este virus, pero se toman algunas precauciones por parte de las autoridades. Efectivamente, hasta el momento no hay caso alguno en los Estados Unidos mexicanos. La Secretaría de Salud ha dispuesto los lineamientos específicos para la prevención y control del ébola en nuestro país. Esto es una misión que tiene la Secretaría, de que todo personal médico tenga conocimiento, conocimiento y de que exhorte a la población de que si tiene sintomatología acuda a atención oportuna. Y no se, como le he referido, no se han registrado casos en nuestro país. Y de existir, de inmediato se informará hacia la población para que extreme algunas medidas. Claro está que la Secretaría asumirá las propias, como sería el aislamiento, de los casos sospechosos hasta su confirmación. Bueno, ¿y cuál es la gravedad del virus del ébola? ¿Qué le causa a las personas que lo tienen y cuáles son los síntomas? ¿Cómo lo manifiestan? El ébola puede ser la enfermedad por el virus del ébola. Es un padecimiento infeccioso, contagioso, mortal, porque se ha visto que la mayoría de las personas que han adquirido el virus fallecen. Entonces, por esta situación es de preocupación. Ahora bien, el paciente, esto de la presentación de ébola no es nuevo. Esto se ha presentado desde 1976 hasta el año 2014. Esto ha habido, han ocurrido los casos de manera de brotes en África. Si se visiten Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Guinea, pues deben de considerar que son áreas de riesgo y que si alguien viaja a ese sitio, pues debe de hacer referencia hacia la autoridad sanitaria. ¿Y los síntomas? Los síntomas. Esto es muy importante enmarcar porque el paciente generalmente llega a presentar fiebre, que ese es uno de los datos importantes, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta, malestar general y en algunos casos se ha visto que presentan diarrea. Entonces, esto está conllevando hacia un ataque general severo en quienes son afectados y algunos llegan a presentar hemorragias internas. Entonces, por esta razón es que debemos de contemplar que la población debe de estar muy al pendiente de presentar sintomatología y de buscar atención médica de manera oportuna. Considerar que las personas deben de mantenerse en una, el virus tiene un periodo de incubación que va de 2 a 21 días y que por tanto es de importante, es necesario considerar el periodo de incubación de la enfermedad, demandar atención médica oportuna, considerar sus antecedentes de viaje para efecto de que la autoridad que atiende, pues haga lo propio. Tal vez en México no tenemos o no nos llama mucho, no hay una situación de riesgo porque yo creo que debe ser un porcentaje muy mínimo de las personas que viajen a esos países. Efectivamente, el riesgo es muy bajo para la población mexicana, más sin embargo, es una situación que está ocupando a salud, así como lo está haciendo de preocupación para la Organización Mundial de la Salud, que está manteniendo de manera frecuente una vigilancia e información hacia los diferentes países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Quiero ser reiterativo en cuanto a los síntomas y signos presentados por los casos, se hace referencia que tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor en articulaciones, que es importante que les limita el desplazamiento. Pueden tener diarrea, vómitos, falta de apetito y hemorragias internas y externas, que esto está poniendo en una situación de gravedad a quienes presentan la enfermedad. Por tanto, pues, se llevan a cabo las medidas de aislamiento y se está contemplando que cada caso debe tener vigilancia. ¿Y con la atención médica, por tanto, uno de los casos se pueden resolver exitosamente? Hasta, esperemos que eso ocurra, porque hasta este momento no hay un tratamiento específico, sino bien de soporte hacia los afectados. Se está en un periodo de, se está investigando, por eso les decía, es una preocupación de la Organización Mundial de la Salud y agencias especiales en salud para dar una respuesta de esta emergencia. Ok, doctor, pues, aparte de estos dos temas, básicamente, o le agradecemos por haber tocado estos dos temas importantes, que la gente los ve en las noticias ahorita en estos momentos, pero muchas veces no sabemos bien cómo atenderlos o cómo la autoridad los trata. La Secretaría de Salud está al pendiente de esto y está en internet. Pueden visitar la página de salud.gov.mx y ahí encontrarán la información, la reciente. Ahí están publicados los alineamientos que debemos de seguir toda la población, quienes prestamos atención médica y la población que requiere de información. Muy bien, pues, le agradecemos al doctor Alejandro Suárez su información y a usted lo esperamos también en otro segmento de entrevista de Puente Libre, la noticia digital. Hasta la próxima.